Muchas veces los regañamos, inclusive, ¿hoy qué le dicen? No, pues, que gracias por todo lo que han hecho. ¿Qué pasó ayer, señores? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Qué estaban haciendo ustedes en la plaza? Pues, estamos de cúmplas en la Liverpool, y estábamos en la parte de la ensería, y cargamos los dos niños en los brazos, y el niño se nos orinó, el niño entró con un pantalón y va, y viene la comisión, el niño se nos orinó y lo cambiamos de ropa, y le pusimos un overolito, café, gris, beige bag, beige y una playera negra. Entonces, lo que hizo mi hija es agarrar el otro gemelo, que el otro ya no estaba, el niño se nos perdió de adentro de la Liverpool. Entonces, en cuanto subimos, nosotros al ratito nos movimos, nos movimos, y la muchacha de Liverpool, de perfumería, nos dijo que allí estaba el niño que lo había visto, pero como había otra gente ahí, ella pensó que eran de ellos. Entonces, al ratito, en la tarde, nos dieron información la noche, nos dieron acceso a unas fotos, a unas fotos donde el niño está en la escalera, está en la escalera del niño viendo, viendo para arriba, porque él no tenía miedo subirse, y cuando sale el niño en la foto, esa persona, una persona de show de mezclilla, y blusa como rosa, rosa, no era mágico, pajito, sí. Ah, paja. A este, se mira, y en la otra foto que nos enseñó, ella da vuelta y se agacha, y como que le da algo al niño. ¿Una mujerera? Una mujer, pues sí. Más o menos. Y desaparecen de la vista de la cámara. De esa cámara, se pierde. Más o menos. Más o menos. No me lee.